¡Suscríbete al canal! ¿Qué va este mapa? Este según leí pues tienes que son 15 niveles de arquería chicos para poder llevar, transportar el oro hasta donde tiene que llegar ¿no? Así que vamos a ver que tal nos va en este mapa, este es una especie de minijuego, hace tiempo que no subía yo un poquito de Minecraft al canal y pues quería yo subirles este pequeño minijuego que si lo quieren va a tener aquí abajo el link del foro para que se lo descarguen chicos para evitar pecs y nada. Si quieren pueden apoyar al creador y nada vamos a quitarnos la vista en tercera persona, vamos a ver los créditos, vean déjenme, me quito el shifting y dice bienvenido a la carrera del oro hecho por Geoman su Twitter y dice el objetivo es transportar el carrito de oro a salvo hasta el banco. Tenemos que hacer esto completando los 15 niveles de arquería y ver que el carrito de oro no se quede atorado, buena suerte ¿ok? Las reglas son sencillas, no romper bloques, jugar en pacífico y tener el brillo a lo máximo ¿verdad? Y aquí se disculpa por algún glitch que hay en Minecraft Pocket Edition porque todavía no está perfecta, así que simplemente es eso, le tenemos que dar a este botoncito para poder transportar todo este oro al banco ¿no? Así que vamos a darle iniciar y se va a ir el minecart chicos como pueden ver ahí se va y aquí se queda parado lo que viene siendo el carrito de oro. El carrito sigue el carrito de oro y lo que tenemos que hacerle es dice recuerda dispararle a los tres carritos de estos para que se active el mecanismo y se pueda seguir avanzando el carrito ¿no? Se nos abra la puerta y sigamos avanzando a la siguiente cámara así que lo que tenemos que hacer es dispararle a estos carritos de mina Y ¿dónde está el otro? Ah mira lo estoy viendo hasta allá al fondo, le damos, no le di, le damos, ahí está perfecto y como puedes ver se acaba de ir el carrito, se nos abrió el nivel número 2 y vamos a ver que tal nos va en este nivel ¿verdad? A ver vamos a dispararle a este rápido, perfecto son tres creo, aquí está otro mira Perfecto y aquí está el más sencillito, se abrió, no nos falta otro Ah mira acá está, vamos a dispararle a este a ver que tal y ahora si ¿no? Ahora si se va nuestro carrito, tenemos que llevarlo a salvo hasta el dice mine gold por puntos extras y le disparamos al carrito de oro Nos van a dar puntos extras así que vamos a ver que tal, que tal soy como arquero ¿eh? En los niveles y no veo nada más, hasta el fondo estoy viendo otro, le damos, perfecto se abrió, se abrió, se abrió, se abrió y se nota el carrito de oro está disparándole a todos los... Se supone que por puntos extras nos están dando un carrito de oro, una mina de oro que no lo alcanzo a ver Ah ya lo vi, ya lo vi, miran donde, pues aquí arribita, creo ¿eh? no estoy seguro Si, no, si le di, no, no, era un bloque, era un bloque Pues nada, completamos el nivel, nosotros nos vamos, dejamos de puntos extra y vamos al nivel número 4 ¿ok? Son 15 niveles chicos así que vamos a ir un poquito rápido para completarlos todos en un video y que les guste porque quiero subir este video el día de hoy Y además mencionarle a Terminator que fue el que me hizo una imagen niña en anime que está ahorita mismo como foto principal del canal Agradecerle bastante, bastante además de que me alegró el día porque estaba yo triste el día de ayer y este, pues me alegró el día Así que muchísimas gracias, no sabes el cariño que le tengo yo a esa foto porque es uno de mis primeros regalos de subs Así que vamos a darle al último carrito y ahora sí, ¿no? No, nos falta uno, por ahí nos va a faltar uno, a ver, ¿qué es esto? Dos Tenemos que dispararlo, ay mira aquí hay un carrito de Ahí está Sí, perfecto, se va el, se va la mina y nada chicos Pues eso, decirles que muchísimas gracias a Ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice El color para, ok, 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 necesitamos este Guiar al Al carrito para que Pase por aquí disparándole a los botones A ver, ¿pasas? No pasa, maldita sea Amigos, va por colores Entonces le tenemos que disparar al rojo Un poquito más arriba Ahí está, me lleva Ahí está Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Pasó, pasó, pasó Tenemos que dar a este ahora Al verde, al verde, al verde No sé qué ha hecho ahí, pero Me lleva Llegamos al verde Ahí está, le di Sí, le di, le di, le di, le di Al morado, va por el morado Al morado, al morado Le di, creo que sí le di A ver No, no le di, maldita sea Y ahí me pasé A ver No tan alto, ahí Ahí le tuve que dar, ahí le tuve que haber dado ¿Qué? A ver Ya se quitó esta No le doy A ver Y cuando venga Ahí está Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Queda el El amarillo Uy, 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 uy Está peladito No problem A ver Esto me está sacando Mucho, mucho, mucho De quicio, eh Se los juro Ah Si es que soy retrasado Vean No le tengo que dar a ese Le tengo que dar a este Ay De veras Ya ir Chupa No le doy Ay Ahí le di Ahí sí le tuve que dar Sí Sí, ahí sí le di Ay Dios A ver Vamos a darle rápido Al Al amarillo Le damos Ahí le di Ahí le di No me digas eso Ahí le di A ver, a ver, a ver Me voy a poner Aquí en la esquinita Y vamos a darle Ahí sí le tuve que haber dado Por narices Ahí está Ahora sí Me hizo sudar el nivel 5, eh Nivel 6 Que no paso Estoy muy gordo Ok, 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 ok ¿Qué dice aquí? No rompas las Placas de presión Aquí estoy viendo un hilo Dice que no rompa yo Las placas de presión Así que Estamos perfecto Aquí tiro Y aquí hay otro Donde la llegue A pasar por ahí Dios mío Qué tiro acabo de meter ahí Qué tiro No, 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 no Ni yo me lo creo A ver Le damos No Y le damos Ahí está Y le damos Ahí está Falta uno Acá está Acá dentro No lo ven Pero yo sí Tengo una vista de águila Perfecto Muy bien, eh Estamos haciendo esto Que ni profesionales Con el arco, eh Yo la verdad es que soy un manco Con el arco Pero ahorita mismo Soy todo un pro, eh Todo un pro Con el arco Bueno Lo vengo muy arriba Porque Solo he metido Dos tiritos Y ya me siento mucho Pero la verdad es que Mi gato juega al minecraft Que te da Que te quedas loco, eh Un gato le mete ahí Unas horitas al Al minecraft Y juega unos tiros Con el arco Que ni yo Me llevas que las malitas Flechas salen como que Chuecas No sé Ahí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Nivel nueve Nivel nueve Esto ya está más Más canijo, eh Tardé Y Ahora No Y Ahora Ahí está Ahora Ahí está Le di, le di, le di, le di Vamos a darle a este Ahí está Se abrió No, nos falta uno Al de ahí arriba A ver Y Le damos No Otra vez No No Pase Ahora sí Ahí está Ajá Muy bien Nivel 10 Nivel 10 ¿Qué dice aquí? Recomendado dormir Pero cuando se haga de noche ¿Por qué? ¿Por qué puedo morir o qué? Completa el nivel Y con el cartón Eliminando el segmento Desparándola a la TNT ¿Esto qué es? Ah, mira Ya tenemos uno con llama Ahora ya tenemos con llama O sea, con fuego Por eso nos decían Que durmiéramos Tres segmentos de explotar Para saltar el fuego Ok Uy, 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 uy ¿Tengo que saltar? ¿En serio? ¿Otro minijuego de esos Canijo va? El elevador No rompo ahí el carrito Ay, que no hago Ok, seguimos Entonces vamos a tener que saltar Y explotar la TNT Perfecto Ah, mira A ver Cargamos Ok, creo que sí le di, ¿verdad? Sí le di Le di Perfecto Perfecto Le dimos Dice Lo estamos de vuelta Aquí No me acordé Que la memoria De mi De mi, mi, mía Pues es una porquería Así que vamos a dispararle A esta TNT Vamos a hacer este Este último intento Y vamos a este A A dejarlo por hoy, ¿no? Así que Para que se lo quieran descargar Pues lo van a tener En la descripción Simplemente yo les estoy trayendo Los primeros 10 niveles Para que vean Como este Como este el juego ¿Verdad? Aquí se supone Que debería de haber algo Pero no hay nada Así que Vamos a saltar La parte de aquí abajo Ok Uh 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 Logré quedarme aquí Ahí está Perfecto Logré quedarme aquí Y nada Ya más nos falta Este de aquí abajo Y vamos a saltar Y vamos a apuntar Un poquito Hacia arriba Para darle Cuando vayamos cayendo Ahí está Sí le di Uh Le di Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Se supone Se supone Que ya Ya son todos ¿Verdad? A ver Vamos a seguir A ver qué tal Uy Uy Bastante 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 Difícil Este minijuego Al igual que Los otros Estaban complicados Para alguien que es novato Con el arco Es eso Para alguien que es novato Con el arco Es complicado Dice No entrar en el En el Adentro Y dice Ajá El elevador Cuando presione yo el botón Mira Abrimos lo que viene siendo El El nivel Número Once Chicos Pero aquí Aquí vamos a dejar El episodio de hoy ¿Por qué? Porque quiero que ustedes mismos Jueguen El mapa Y me digan Que fue lo que les pareció Y en cuánto tiempo Lo hicieron Chicos Mándenme una foto Aquí a mi facebook Que va a estar aquí abajo También el link Para ver qué tal Les va en este mapa Y nada chicos Un enorme gracias Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Bye bye